Te canto, te pienso, vislumbro el sentimiento de las cosas que habitan en mí iluminando el tiempo que me sueña en espera de lo cierto Te intuyo y vuelvo, me arrabo en el silencio un vaivén de glores en el mar la noche eterna que nos baila juntos con los pasos desde el cielo es claro, es íntimo el momento en el umbral del amor y la pregunta respaldece ¿Acaso soy lo que pienso que seremos al ser? Sí, imagíname con sonrisa un solo de fresias, hoy ni a tuya tibio hacia tu encuentro tibio hacia tu encuentro titila el sol en mí Te canto y veo lo triste se hace bello y lo bello trae una emoción de intermitencias viven nuestros días y atrás dejan un lamento que nos dano que nos dano y aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!